Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales, les saluda Junior Muñiz, esto es Efe Radio, la noticia de hoy. Vámonos con deportes, con las grandes ligas. El boricua Alex Cora no pudo ocultar su alegría hoy al regresar al mando de los medias rojas de Boston, lo que se oficializó hoy en un contrato por dos temporadas y opciones para las siguientes dos campañas. De esta forma, Alex Cora vuelve a la novena a la que llevó el campeonato de la Serie Mundial en el 2018 y regresa tras una suspensión de una temporada por su rol en el esquema ilegal de robo de señales cuando era Ben Coach de los Astros de Houston en el 2017. Estoy agradecido por la oportunidad de dirigir una vez más y volver al juego que he amado toda mi vida, dijo Cora en un comunicado suministrado por el propio equipo. Estoy ansioso de volver a trabajar con nuestra gerencia, entrenadores, especialmente con nuestros jugadores. Boston es donde siempre he querido estar y no podría estar más emocionado de ayudar a los medias rojas a lograr nuestro objetivo final de ganar en octubre. Aunque el regreso de Cora era esperado por los aficionados y los medios, la gerencia de los medias rojas se tomó su tiempo y entrevistó a varios candidatos, algunos de ellos por dos ocasiones, antes de hacer una selección. Incluso los ejecutivos de los medias rojas viajaron a Puerto Rico la semana pasada para hablar personalmente con el cagüeño. Alex Cora expresó también sus disculpas por la situación que llevó al castigo. El año pasado tuve tiempo para reflexionar y evaluar muchas cosas y reconozco la suerte que tengo para liderar este equipo una vez más, agregó Cora, que jugó con esa franquicia entre el 2005 y el 2008 ganando una serie mundial para allá para el 2007. No ser parte del juego de béisbol y el dolor de traer la atención negativa a mi familia y esta organización fue extremadamente difícil. Lamento el daño que mis acciones pasadas han causado y trabajaré duro para hacer que esta organización y sus fanáticos se sientan orgullosos, dijo el estratega cagüeño de 45 años. Los medias rojas llevan dos temporadas sin ir a postemporada. En el 2020 finalizaron en el sótano de la división este de la liga americana con marca 2436. Fueron dirigidos por Ron Rinnick, quien había sido Ben Coach de Cora las dos temporadas previas. Enhorabuena para nuestro boricua, el astro Alex Cora, puertorriqueño de Caguas, con gran corazón y un talento extraordinario. Enhorabuena para Alex Cora. Esto es Efe Radio, radio en tu red. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abiertos todos los días de 4 y 30 m a 11 pm. 856-8269-856-5785. Negocio el desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1 detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y desvío 2. 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Autoservice. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Autoservice. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136. Gemelos Autopark. El Autopark que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Autopark. La pieza que no tenemos se la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Autopark. A un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. 913-0000. Gemelos Autopark. A un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco.